Yo siempre haré lo que a mí me apetezca porque yo no estoy a la disposición de nadie. Así que es verdad que joder se agradece porque es la gente que te escucha, la que te mantiene donde estás. Pero no hay que cruzar esa delgada línea de decir, vale, soy lo que tú quieras que yo sea. Hola Albani, ¿cómo estás? Hola, muy bien, encantada. ¿Qué tal ha ido los dos meses de encierro? ¿Cómo lo estás llevando? Uf, ahora un poco mejor porque ya han cambiado un poquitín las cosas, pero antes fatal porque se me rompió el móvil también, estaba incomunicada de la vida aquí en casa sola, pero bueno. ¿Y qué ha significado para ti esta cuarentena? ¿Has trabajado más, has descansado, te has dedicado a proyectos que tenías en espera? Es que me ha dado tiempo para hacer de todo. Por una parte he estado escribiendo un montón y eso sí que es guay siempre, pero no he podido grabar, por ejemplo. Bueno, y sí que vas a sacar un tema ahora el 22 de mayo con Cardi Kane, que no importa, ¿cómo ha surgido esta colaboración? Sobre todo en esta situación, si ya lo teníais preparado de antes o cómo es el desarrollo del tema. Sí, ese tema tiene ya un par de meses largos y lo hicimos hace medio año o así. Y nada, un día fue para el estudio que él estaba aquí en Madrid y quedamos y lo grabamos. No lo vamos a grabar porque no teníamos base, pero estaba Big J que nos hizo como un favor y se puso ahí de técnico y tal y como que sacó el proyecto a flote y fue gracias a él en verdad. Dijiste en una entrevista, bueno, en la entrevista que te hicimos, hay muy pocas mujeres en el panorama, somos cuatro y no dejan de compararnos y convertirnos en rivales. Sí que es verdad que hay muchos titulares y he visto que te preguntan muchas veces por esto de eres la reina, que si te sientes que alguien te va a quitar tu corona. ¿Cómo crees que se está fomentando esa competitividad entre vosotras? Yo creo que sucede porque somos cuatro chicas con TALT, a ver que no somos cuatro, pero somos muy pocas en comparación con TALT, porque con chicos sí que lo veo que pasa menos, ¿sabes? Que están más aceptados, las colaboraciones y todo esto, que sean colegas, pero de repente estamos las cuatro chicas que cantamos ahora y llega alguien nuevo y es como, ah, pues esta quiere ser no sé quién, pues no, es una chica nueva que viene y canta y ya está. Es que es rarísimo, creo que falta mucha educación ahí en la mente de las personas. Bueno, he visto como por ahí que se refieren a ti como la nueva sensación de la música underground en 2020, que ya por ejemplo has visto hasta la banda sonora de una canción que ganó un Goya, es decir, como que eres una persona yo creo que llevas haciendo música, bueno, tú has dicho desde hace cinco años ya, es verdad que empiezas a ser conocida un poco más tarde, pero ¿por qué crees que aún se te pone la etiqueta de, bueno, esto no es nueva sensación de la música underground? ¿Te sientes un poco desconocida en el panorama? No, yo creo que en el panorama me conoce ya todo el mundo, entonces no lo entiendo. Es que también depende de la persona que lo escriba, si me ha conocido hace poco o si sabe más de mí o no. También has dado como un cambio yo creo en lo que tú cantabas, en lo que eras, ¿no? Eras esta WhatsApp del trap y ahora tus últimos trabajos son puro perreo, como ella no sabe nada o como esta de Cardi Cain. ¿Por qué has decidido dar el cambio si eres ahora más feliz que antes o simplemente eran las letras? Sí, en cierto modo es porque tengo otro mood, estoy más feliz, estoy más contenta y no me apetece todo el rato cantar cosas tristes. Me adapto a todo muy fácil, ¿sabes? Y es lo mismo que te hago una canción triste, te hago una canción de reggaetón o de perreo o de lo que quieras, pero me siento muy cómoda y me gusta, me sale fácil. Yo creo que se está bien también cambiar y hacer cosas nuevas. Lo que a veces suele ocurrir es que cuando hay este cambio, tanto medios como fans te reclaman un poco como que vuelvas a lo de antes, ¿no? Alguien te ha dicho, me gustaba más la Albany del principio. Sí, sí, mucha gente. Pero no lo entiendo, la verdad. Yo siempre haré lo que a mí me apetezca porque yo no estoy a la disposición de nadie. Así que es verdad que joder se agradece porque es la gente que te escucha, la que te mantiene donde estás. Pero no hay que cruzar esa delgada línea de decir, vale, soy lo que tú quieras que yo sea. Vale, pues muchísimas gracias, Albany. Un beso muy fuerte. A ti, encantada.